He dicho nada sobre este tema desde que salió la noticia, básicamente porque no me creo yo con el derecho de juzgar ni lo que haga Ana Obregón por ser Ana Obregón, ni lo que haga el vecino del octavo. Pero es que os juro, de verdad, que si no lo digo reviento. O sea, he visto tal cantidad de barbaridades que se han dicho en medios de comunicación, en redes sociales, gente haciendo vídeos para viralizarse, diciendo que si era un acto de egoísmo, que si lo había hecho para suplir el vacío que había dejado su hijo, que me parece la mayor barbaridad que se le puede decir a una persona que ha pasado por lo que ha pasado ella en este caso. Que cómo podía hacer eso con 68 años. A nadie deberá haber dado por pensar que a lo mejor Ana Obregón con 68 años que tiene está más capacitada para ser madre o para ser abuela, para criar y para dar amor a esta criatura más que a alguien que tenga 20, 30 o 40 y pico de años. A nadie deberá haber dado por pensar eso, más allá de que esta niña tenga o no tenga la vida resuelta. No voy a entrar en términos legales, los cuales desconozco por completo, ni tampoco voy a entrar en si a la gente le parece bien o a la gente le parece mal. No voy a crear ningún tipo de debate, ni siquiera voy a dar mi opinión en profundidad. Pero es que os juro, de verdad, yo no soy madre, ¿vale? Pero soy hija y soy una persona a la cual está juzgada a las 24 horas del día, los 365 días del año. Yo no me quiero ni llegar a imaginar por lo que ha tenido que estar pasando ella durante todos estos días con la cantidad de barbaridades que se han dicho. Y lo más heavy de todo es que no es la única persona conocida, ni que ha recurrido a este método, ni digamos que las personas al menos que yo conozco tienen edad de 20 ni de 30 y pico de años. Y lo que me parece heavy es que sea concretamente con ella que ha pasado por lo peor que una persona puede pasar, concretamente con ella con la que se haga este debate nacional y se juzgue de tal manera. Bombazo de última hora. Bueno, más allá de los vídeos que habéis visto al principio del vídeo de Rocío Flores, Rocío Flores ponía en sus redes sociales estoy segura de que va a ser una niña criada con todo el amor del mundo más allá de que tenga la vida resuelta o no. Lo importante es el amor y ojalá que la vida le dé muchísimos años de vida a Ana para poder disfrutar de ella. Y ponía más Rocío Flores la conclusión más empatía y menos juzgar a las personas, ¿no? Que esto evidentemente pues bajo mi punto de vista pues es una indirecta que diría yo muy directa a Rocío Carrasco. Que Rocío Carrasco ya sabéis lo que ha hecho en televisión que ha sido juzgar a Rocío Flores publicar la sentencia por la fatídica pelea que tuvieron entre las dos, exponerla públicamente y hacer que toda España machaque a Rocío Flores. Eso gracias o por desgracia diría yo de Rocío Carrasco hacia Rocío Flores, ¿no? Por eso Rocío Flores dice más empatía y menos juzgar a las personas. Una vergüenza lo que ha hecho Rocío Carrasco y por parte de Ana Obregón pues desearle evidentemente como hemos dicho desde el primer momento todo, todo lo mejor para ella y para Ana. Comentad qué opináis qué os parece la noticia suscríbete si no estás suscrito en el botoncito rojo que es totalmente gratuito y máxima difusión.